Aprende en casa Hola, muy buenos días, mi nombre es Clarestel Alvarado García, formo parte del grupo de instructores de la Casa de la Cultura, me encargo de los bailes latinos y esta es una invitación para que mamás, niños, padres, todos nos pongamos a bailar en nuestra casa y ambientarnos junto con ellos. Los pasos que damos son pasos básicos de baile, son 8 laterales, 8 desplazamientos, 8 mambos atrás, 8 mambos al frente, lo repetimos 2-3 veces con nuestros niños o niñas en nuestras casas o con nuestra familia, poniendo cualquier cumbia, cualquier música que nos guste porque estos pasos son adaptables y son los más básicos para cualquier tipo de música y después los podemos ir combinando, 2 laterales, 2 para atrás, 2 de desplazamiento, 2 al frente y así sucesivamente irlos combinando. El último paso es un Suzy Cube que se puede hacer en el lugar, se puede hacer adelante, se puede hacer hacia atrás y eso es todo por hoy, espero que les sirva y que nos activemos al 100% en nuestras casas. Gracias. ¡Gracias! 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 Bien, pues eso es nuestros pasos de baile que podemos ir practicando con nuestros hijos y motivarlos en casa para que no nos aburramos ni ellos ni nosotros y los invitamos a formar parte de nuestros talleres de la Casa de la Cultura. Yo estoy en San Gabriel a las 4 de la tarde los niños y a las 5 de la tarde los adolescentes en la unidad del tablón y en el chispiadero a las 4 de la tarde para niños y niñas y a las 5 para adolescentes y grandes. Muchísimas gracias y a echarle ganas en nuestras casas con nuestros hijos. Informe sobre talleres culturales al 378-78-20509. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.